En años como este, más que nunca es necesario concentrar todos los esfuerzos y todos los recursos, porque son escasos, hay que concentrarlos en ayudar a quien más lo necesita. Y en este momento, nosotros pretendíamos que fuesen unos presupuestos para ayudar a los comerciantes, a los hosteleros, a los autónomos, a los pequeños empresarios, unos presupuestos con proyectos de inversión para apoyar a la industria, que lo está pasando mal, al sector aeronáutico, sectores estratégicos, a garantizar el empleo. Tú sabías que en el año 2020, 3.000 alaveses se han ido a la calle, y alavesas, al paro, se han quedado en la calle. Y hay miles y miles en este momento de familias con el puesto de trabajo en peligro, con el negocio en riesgo a punto de la quiebra, de la ruina. Con este panorama, no podemos permitir que los presupuestos de la Diputación, del PNV y del PSOE, sean los mismos que los del año pasado. Es que es inconcebible.